Pero, suena a mí. ¿Nos obsesionamos en el día a día? ¿Dónde ponemos la libido? ¿Con qué boludeces nos preocupamos? Cuando todo puede derrumbarse, pero a cada momento. Y en el deporte es más evidente, me parece, eso de que cambia por un centímetro. En el deporte se ve más claro. Por las reglas. Y esa red y un palo en un partido de fútbol. Y me quedo con lo que dice Gaudio. Él sabe por ese centímetro que él está en el muro de los ganadores de Roland Garros y el otro no, y no va a estar nunca. Ahora, ¿por qué se construyó un Coria como el malo de la película? Porque es así, ¿viste? Gaudio es como el bueno, el que todos nos reímos. Para vos. No, bueno. Para vos. Menos para él, evidentemente, pero, digo, en general, en la opinión pública es más como pro-Gaudio, ¿no? Pero por el carisma, más que nada. Este programa también es pro-Gaudio. Sí, sí, por supuesto. Los dos querían ganar, está claro. No tengo duda. La filosofía de si quieren ser ganadores. Los dos tienen ansias de ganar. Lo que pasa es que uno, me parece que Gaudio, la forma de expresarlo es más relajada y el otro es más como una máquina del deporte. Además, en este contexto que se jugó ese partido, Gaudio era el más débil, como Clarín, ¿no? Entonces, realmente, uno se pone del lado del más débil. Sí, sí, pero con Coria y todo, una animadversión, porque tenía una forma, puede ser no carismática, o, como decía Mauro, más de máquina, más demoledora. Igual creo que es de esos partidos que van a quedar para la historia, como el gol de Canigia en el Mundial 90, te lo vas a recordar toda la vida, porque estábamos... El gol de Bocelli contra el Cruzeiro en la final del cortador, impresionante. Igualito. Para nosotros, igual. El gol de Pavone contra Boca. También. En la final del 2006. Hablemos de cosas... De repente, la hora pincha rata empezó de repente. ¿Cómo vamos a hablar de cosas más picantes? Es un tipo de aviso. Segmento dentro del programa que es la hora pincha rata. Por el Chacaré, el Chacaré me dio una pena. El Chacaré Maier. Con Sili. No, sí, hay que bajar la red. Hay que negociar en algún momento cuando ves que te va a quedar ahí bollando y que te tiran al tipo... Que te tiran al tipo para abajo. No, señor, no, no, es igual para los dos. La red está igual para los dos, así que déjese de embromar con esas cosas. Una cosita, no sé si sigue, pero me acuerdo durante años el Twitter de Gaudio, que todos los días, Gaudio hace tres años en su Twitter pone el día de la semana, pone lunes, martes. Es todo lo que pone. Miércoles. Jueves. Así estuvo tres años, ¿eh? Sí. Si quiere ir a una conclusión, tiene problemita, Gaudio, eso está clarísimo. Yo lo sé, lo conozco mucho, tiene problemita. Es muy divertido, pero impactante y hasta tremendo en un punto. Bien, vamos a continuar ahora usted, Gaudio. Al resumen de la semana, número 12, querido amigo Gabriel Eduardo Schultz. Y vamos a ver la reacción violenta del pacífico señor de Narváez. Diputado, diputado. No va nunca, pero diputado. No va, no va, no está yendo, ¿no? Nunca lo oí, va a dormir a veces cuando, no tiene dónde dormir así, va al Congreso. Va al Congreso. También a los Pimpi, vamos a ver a los Pimpi, que los queremos mucho y ojalá los tengamos acá como invitados alguna vez. Y también a Cala en Intratables, que parece que esta vez tampoco pudo comer nada. Véalo.